Muy buenas noches señoras y señores, comenzamos aquí Polideportivo en este lunes 20 de septiembre, en pleno ambiente festivo en nuestro municipio... ...y después de que, bueno, pues la pasada semana tuviéramos esa jornada suspendida que obligó a suspender el programa del pasado lunes... ...pero hoy volvemos con la agenda de este fin de semana y como ya les he anunciado medio día, también con invitados muy especiales... ...porque esta noche de nuevo vamos a hablar de atletismo, tenemos con nosotros una representación de lo que es el atletismo en la olla del campo... ...ahora nos explicará su representante la situación actual del club, esas novedades que han habido en los últimos meses... ...y por supuesto también hablaremos de esa carrera que se celebraba a principios de este mes de septiembre... ...vamos a comenzar ya a saludar a mi derecha David Hurtado, entrenador, buenas noches... Buenas noches a mi izquierda Jesús Mira, buenas noches... ...y estamos esperando, pase usted, adelante, muy buenas noches a don Antonio Frutos, presidente y capitán del equipo víctima del terrorismo de la Guardia Civil... ...que era, digamos, quien organizaba o coorganizaba la carrera con los propios representantes de la olla del campo, buenas noches también... ...bueno, Jesús... ...vamos a entrar un poco en materia, comentanos un poco cuál es la situación actual del atletismo en olla del campo... ...cómo ha sido esa carrera, en fin... ...ahora mismo la carrera ha salido muy bien, lo importante es que nos mantenemos con la gente que corre todos los años, ni baja ni sube... ...este año me bajaron un poco los críos, pero la carrera lo importante es que se mantiene... ...a pesar de otras carreras por aquí en los alrededores se suspenden, le bajan el número de atletas... ...y la carrera de olla del campo se va manteniendo en lo importante, que todos los años seguimos ahí avanzando... ...damos más probabilidad a los corredores que tengan más, este año la bolsa de corredor ha sido más cuantiosa... ...hemos dado más objetos que otro año, hemos tenido más colaboración de más empresas... ...y cada año pues nosotros nos valemos más bien de la publicidad que de lo que es la inscripción... ...para pagar lo que es los recursos económicos que da la carrera. Bueno, pero un poco con lo que me gustaría explicarme un poquito mejor, hace un par de años estuvimos también aquí a David... ...el club estaba funcionando como club deportivo ya del campo, ahora está el auxiliar con Cervera... ...como bien se ve en tu camiseta, ¿cómo es un poco la organización actual del atletismo en la zona? Nada, yo ya estuve aquí anteriormente, hace unos meses estuve aquí, hablemos... ...y mi empresa me pidió que hiciera el club en auxiliar con Cervera, un club de atletismo... ...pues yo acepté, y David pues por otro lado montó otro club en Ciezas y Yasatean... ...que son parte de corredores del equipo del club deportivo ya del campo, los tiene allí... ...y yo tengo algunos de ellos también, y nada, pues es lo que pasa, nosotros seguimos siendo tan amigos... ...tan compañeros y lo que haga falta de uno y de otro. David, un poco lo que era el trabajo con los más pequeños, ¿eso ha cambiado? Sí, la escuela empezó muy bien, pero el atletismo es un deporte que o te gusta mucho y más... ...con los pocos medios que teníamos allí, teníamos el campo de fútbol y poco más... ...se dedicaba prácticamente a las carreras, entonces ya pues últimamente también ya... ...me focalicé más en Ciezas, hasta que ya también por circunstancias mías, de temas personales... ...pues tuve que sugerir a los que quedaban pues unas salidas a un club o a otro... ...en el caso de los hermanos Mora, pues por circunstancias también de familiares... ...pues decidieron irse al club de Jumilla, al elitismo de Jumilla... ...y bueno, pues ahí prosiguen su formación deportiva. ¿Por qué actualmente trabajas sobre todo en temas de fondo, medio fondo o un poco ampliamos otra...? Sí, al final, que por gusto y por necesidad y demás, pues te vas centrando en alguna especialidad... ...y las otras pues sí que estás formado, pero te van demandando en lo que ha sido en tu vida... ...o lo que vas logrando resultados y bueno, pues actualmente, bueno, ya hace años... ...estamos trabajando medio fondo, fondo y marcha en la alcantarilla, con el club de allí. Bueno, don Antonio, sin duda la novedad de esta noche es que vamos a hablar con el representante... ...el equipo de víctimas del terrorismo de la Guardia Civil. Explíquenos un poco cómo funciona este club, cómo ha surgido este club, cuál es su situación. Me pide cómo funciona mejor. Sí, bueno, buenas noches en primer lugar. Nosotros nacimos hace dos años, digamos que el 80% de nuestro personal... ...actualmente somos 127 miembros en toda España. Somos, tenemos proyección nacional, estamos como tal registrados a nacional... ...y nacimos hace dos años y el 80%, como decía, somos víctimas del terrorismo, víctimas directas. Yo como presidente procedo al atentado de Zaragoza, donde hubieron 11 muertos. En la casa cuarta de Zaragoza. Sí, donde mi mujer y yo vivíamos y bueno, pues tuvimos un atentado bastante grande. Y bueno, pues a consecuencia de eso, pues bueno, pues me estrenaron aquí a Murcia. Estuve estrenado aquí a Murcia, como voy a recibir, y cogimos el atentado de Cartagena... ...y el de la puerta del cuartel de Murcia, de la Policía Nacional Rabatán. Bueno, en todas consecuencias de estas circunstancias, pues bueno, pues me vino el retiro. Yo me retiré a consecuencia de este atentado. Y bueno, lo que mejor podía hacer dentro de mis posibilidades era el deporte, ¿no? Bueno, fundamos este equipo y actualmente, bueno, nos dedicamos con nuestra presencia a dar fe y memoria realmente de lo ocurrido en este país con el tema del terrorismo. Hemos mezclado el deporte y estas circunstancias que comento, que para nosotros son las más idóneas. En este equipo no está cerrado exclusivamente para WorldCV y policía. Tenemos gente de la calle, tenemos bomberos, policías locales y, bueno, y grandes amigos que nos hemos hecho aquí en Abraán. Y más en la carrera de la Hoya del Campo, que para nosotros es un referente todos los años, porque ya andamos cinco años aquí y dos años colaborando con ellos. Y estamos muy, muy satisfechos y nos sentimos muy, muy halagados. Yo ya lo dije en la presentación, lo comenté, porque nos aportan mucho cariño a la WorldCV, el pueblo de Abraán, o sea, Abraán y la guía del campo. Y de hecho, yo sé que Jesús se pica, pero somos dos años consecutivos el equipo más numeroso, ¿eh? La WorldCV, con mucho orgullo. Sobre todo este año, porque la hemos ganado. Sí, sí, la hemos ganado. La verdad es que, no sé, yo, yo se lo he comentado a Jesús y a David y que son ellos los que realmente están trabajando para que salga esto, porque yo le ayudo en lo que puedo. Pero los que curran este trabajo es David, Patricia, Manolo, Jesús, porque nosotros estamos en Murcia, Jesús me llama, yo lo que haga falta. Pero yo no me gustaría que esta carrera nunca se perdiera, o sea, es que tenemos que luchar como sea para que salga. Porque es que es una carrera, yo, es verdad, yo creo que de todo Murcia las carreras pequeñitas que hay en verano, para nosotros la queremos mucho. Porque vosotros en principio os dedicáis más a carreras populares. Sí, nosotros corremos todo tipo de carreras. En fin, populares, ya le digo que tenemos en Madrid, en Granada, en Mallorca, en Guardia Civil, en Valdemoro. De hecho, ahora vamos el día 7 a Granada, a la Benemida Trae, y bueno, hoy han corrido dos en Murcia, en fin, hacemos de todo, todas las carreras. Pero esta, ya le digo que esta para nosotros es una carrera muy... Sí, no, no, de verdad, lo he dicho, lo he dicho siempre. Y lo dije en la presentación y es verdad que es así, y así me lo hacen llegar mis compañeros. De hecho, Jesús este año me quería ganar y no me ha ganado, o sea, es más numeroso. Yo estoy muy contento y muy agradecido, de verdad. Decí antes, David, de la dificultad del atletismo, de lo que tiene que gustar. ¿Qué habría que hacer para enganchar a los chavales, a los más jóvenes? Porque está claro que el atletismo desde hace algunos años, con esto del running, tiene un éxito tremendo. Pero a nivel, sobre todo de veterano, pero hay que enganchar a la gente más joven. Sí, de hecho, conozco a mucha gente que en el deporte, en su momento, no han sido más. Por no tener esa... Yo me acuerdo hace años cuando conocí a Jesús que decía, hay que poner en las camisetas constancia. Y Jesús, eso tiene que estar en la mente, en la predisposición de las personas. Pero poner una camiseta no, eso tiene que... Y es verdad, actualmente habría que pegar un tirón de oreja. Pero bueno, es que también eso tiene que partir de la persona, o en este caso de los niños. La constancia, el esfuerzo de superarse, no ser conformista. Todo eso es lo que podemos tener en los deportes de resistencia, como es la carrera, como es el ciclismo, el triatlón. Y eso, a día de hoy, escasea. Eso sí, el atletismo es muy amplio y siempre ha sido un deporte que todo tipo de fisionomía, o de anatomía, o de características físicas de los niños o niñas, tienen cabida en este deporte. Si es que no haga sprint, puede hacer fondo o puede hacer lanzamiento, ¿no? C2, Actu, Fortu, por algo es también. Entonces, si no destaca en una cosa, pues puedes destacar en otra. En ese aspecto, quizá, yo recuerdo hace ya bastantes años que me comentaba un directivo de balonmano en Castellón, que con el cambio del sistema escolar, por aquello de que los chavales a los 12 años pasaran a un instituto y se juntaran con personas mayores, decían estas palabras, esta es la muerte del deporte escolar. Yo no sé si es tan grave, pero sí es cierto que cada día parece que cuesta más que desde la escuela. No se le encuentra la fórmula definitiva, por ejemplo, a los propios jugadores escolares, ¿no? Lo que yo creo es que España es un país muy mediatizado y solemos tirar todos hacia los mismos deportes. Y, sin embargo, el otro día, siendo campeón en el mundo España-Baloncesto, también había sido la de hockey, la selección de hockey. Y son deportes también muy atractivos. Todos los deportes tienen su atracción para que puedan ser practicados, pero digamos que no se le da la opción a los deportes para que puedan ser conocidos. Y luego también, en el caso del atletismo, llevamos muchos años de la campaña escolar jugando al atletismo y en verdad no hay trasvase de esos deportistas para que acaben terminando, acaben haciendo atletismo. Hay algo que no sabemos cómo... Y quizás sería bueno que los chavales hasta cierta edad realizaran varias disciplinas para saber de verdad dónde se encuentran su verdadero... Sí, a nivel de atletismo, la Federación Española empezó a hacer campañas pasándole unos test a los niños de toda España, pero claro, eso tienes que tener en cuenta al colegio donde vayas, el maestro de Educación Física que esté por la voz, para que con ese perfil podáis decir, este niño tiene los parámetros fisiológicos y demás para que pueda ser un atleta de élite en estas pruebas. Pero claro, eso queda mucho por hacer y luego cuando al niño le digas, por ejemplo, tú conforme eres, puedes ser un buen corredor de 800, pues luego le va a venir mucho superar la capacidad agónica y demás, que eso no todo el mundo está preparado. Por supuesto. Eso sí, cuesta mucho trabajo encontrar lo ideal, ¿no? Porque en cambio, en tema ya de senior veterano, por ejemplo, los 3-4 años que se está cerrando ya a nivel de región la Running Challenge, yo creo que en ese aspecto ahí sí se ha avanzado, ¿no? En cuanto a competitividad también, a que la gente no salga solo a correr por correr, ¿no? Sí, pero quizás yo creo que hay demasiado, hay demasiado ya donde elegir. Yo a Jesús el día siguiente de la prueba, ya en las tareas de recogida, le decía, Jesús, bajo mi punto de vista lo primero que hay que hacer es dejar una fecha clave, un sábado, el que tú quieras, pero ese ya para siempre. Porque luego también los corredores se hacen su esquema. Su calendario, ¿no? Y él me decía, no, pero es que al día siguiente hay una prueba y tenemos que intentar, ¿no? Digo, no, eso es imposible. Y es imposible porque está todo tan colapsado que los sábados hay varios, en un radio de 100 kilómetros... Aquí en Aborán, por ejemplo, la ruta de la Noria ha ido cambiando de fecha hasta que ya se ha decidido que sea el último domingo de octubre, ¿no? Y eso ya lo tiene claro y a partir de ahí los que vienen ya parten de eso. Pero aquí, que el año pasado bailamos una semana, esta una antes, pues eso también desestabiliza un poco. Sí, fue el primero de septiembre, estáñado mucho. Sí, yo lo que sí, una observación que puedo hacer en cuanto al aletismo aquí en Murcia, yo por mi destino he estado en varios sitios, en varios sitios destinados, en Zaragoza, en Jarona y tal, y mira que Zaragoza es bastante importante. Pues no hay esa afición tan fuerte como en Murcia, que, no sé, es una afición impresionante, gracias a Dios, al tema del aletismo y las carreras populares, porque en Zaragoza no hay tanto movimiento como aquí en Murcia. ¿Se acuerda también en el Tisma, no? También puede influir. Bueno, puede influir, pero sí es cierto que todas esas cosas, te vas al colegio, por ejemplo, yo tengo un nieto con seis años y te vas al colegio y un niño está apuntado en el club de aletismo rajado, el otro en el equipo de víctimas de terrorismo, el otro, y todos los niños tienen sus actividades deportivas, y esto aquí en Murcia es una cosa que yo, los años que llevo, David, tú lo sabrás mejor que yo, porque está más bien, pero tenemos mucha aceptación aquí en Murcia, lo que en otros sitios tan grandes no lo he visto. Sí, y que siempre se, y que de un año para acá se ha fomentado también que hayan carriles, bicis que se pueden usar corriendo, paseos ribereños, lógicamente al lado de los ríos, que favorece, en Cieza tenemos un entorno igual que en Navarra, para la práctica de eso, de trail, de running. Ahora, ahora que trabaja después de las inundaciones, no, pero seguro que volverá, seguro que volverá. Por cierto, el equipo de la Guardia Civil, de las víctimas, ¿dónde se le puede seguir? Porque ahora estamos en la época de las redes sociales, del internet. Sí, en las redes sociales tenemos el Facebook este nuestro, que se llama Equipo de Víctimas de Terrorismo de la Guardia Civil, y, bueno, no tenemos página web, la verdad, porque es que, no es que estemos, digamos, desanchados, que es que vamos aumentando cada día. Hoy, por ejemplo... Pero, quizá, hoy por hoy, las redes sociales, yo creo que se siguen más incluso que las páginas web, sobre todo en la gente joven. Es más sencillo, ¿no? De hecho, la Junta Directiva, o sea, optamos por no abrirla, porque es que, realmente, nosotros es raro, por ejemplo, hoy hay una observación que hoy me ha llegado mucho a... Me gustaría comentártela. La carrera que hicimos, el 112 en Murcia, hace sí o siete meses, no sé si os acordáis, pues se me acercó un chaval y me preguntó, ¿nosotros llevamos nuestra equipación? Hola, hola, quería interesarme por el equipo y tal, pues le doy a la explicación oportuna y me contesta. Bueno, dice, yo de momento lo voy a dejar así, porque me estoy preparando para la Guardia Civil y mi misión importante ahora es entrar. Pero lo primero que haré, lo primero que haré, cuando sea un día apruebo, llamarte y tal. Pues esta mañana recibo una llamada, se llama Gustavo, que hace un rato he hablado con él, se llama Gustavo. Hola, hola, mira, soy tal persona, ¿te acuerdas? Ah, sí, es que he aprobado y el día 4 de octubre ingreso en Baeza. He aprobado y tal. Y lo primero que quiero hacer es ser miembro del equipo de víctimas. Entonces ese apoyo es muy importante. Y aquí en Murcia se va cada día más, porque es que hay mucha afición. Sí que lo estoy diciendo, hay mucha afición. Y bueno, en cuanto a lo que me has preguntado, el seguimiento nuestro es... Es sencillo. Sí. Con tecleas... Sí, sí, ya está. Yo, de hecho, lo he hecho esta tarde. Sí, de verdad. Muy bien, muy bien. Jesús y el auxiliar conservera, ¿cómo marcha? ¿Tenéis algo previsto para la próxima fecha? La ruta de las Norias, quiero poner a ver todo lo que me puedo detrás del equipo, igual que el año pasado. Vamos a intentar participar en la ruta de las Norias. Yo no voy a participar, porque ellos me ayudaron mucho, porque Atletismo Avarán nos ayuda totalmente, desinteresadamente, todo el año en la carrera de la olla. Es como si fuera suya también. Y yo, cuando se hace la carrera de las Norias, me vengo y le ayudan a ellos. Lo que haga falta también. El otro día estuve hablando con gente de Atletismo Avarán, le dije si hacía falta ir a arreglar la ruta, porque está deshecha por las inundaciones que hubieron. Y vamos a intentar, entre todos, que salga todo bien y yo la apoyaré totalmente. Y voy a traerme desde el equipo todo lo que pueda, como el año pasado. No sé si al final venía alguien más acompañando esta noche o solamente... No, solamente venimos los cuatro. Me dijiste que quizá habría alguien de la organización, pero bueno, lo que fue la carrera que comentamos en su vida. Sí, ahora mismo estamos los que estamos. Y ya, un poco como siempre, como las carreras, pensando en la del año que viene. Sí, ya nosotros, David, siempre que terminamos, solemos hacer una autocrítica. Y este año que viene ya vamos a poner la fecha, como ha dicho David. Y vamos a intentar hacer un cambio, que también lo hemos enfocado, en hacer la meta más visible. Porque la meta se ve muy oscura cuando haces un poquito el horario un poquito antes. Todas esas cosas las hemos estado viendo para mejorar el ambiente de la carrera. La experiencia, ¿no? La experiencia tiene que servir. Entonces hemos pensado hacer lo que es la meta y la salida en el centro de la pista. Pues, señora, yo no sé si querríais comentar algo más. Yo, por mi parte, estoy encantado, pero el tiempo apremia. Sí, yo le voy a decir una cosa a David y a Jesús. Ya sabéis que no será el caso, que se va a hacer estos años, pero como el año que viene no es de ahí, la huérfi viene y corre ahí. O sea, que ya sea que está ahí obligado por nuestra parte. Sí, lo haré muy bien. Y quiero reiterar agradecimiento a, bueno, pues a Jesús, a David, a la gente que realmente habéis trabajado, porque nosotros desde Murcia, Jesús me llamaba, pero vosotros sois los que, enhorabuena, y os damos la gracia en nombre del equipo víctima de este ritmo de la fuerza. Pues gracias a los tres por haber estado esta noche con nosotros y ya sabéis que para cualquier cosa, cualquier novedad que haya, nosotros encantados de difundirla y de estar cerca del deporte, que para eso llevamos aquí ya 28 años. A ver si seguimos con vosotros. Muchas gracias por vuestra visita. Vamos a seguir por el deporte y, nada, totalmente volcado con el deporte. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti. Venga, gracias a ti. Bien, pues continuamos nuestro programa en la noche de hoy y ahora ya con la agenda del fin de semana, que cada vez se va ampliando un poquito más y agradeciendo este bonito regalo que nos ha dejado don Antonio Frutos de las pulseras del equipo de víctimas del terrorismo de la Guardia Civil. Volvemos al fútbol. Tenemos jornada, la pasada se suspendía, estamos en la cuarta, queda por disputar la tercera cuando los equipos se pongan de acuerdo o la federación lo decida. Preferente, mañana, sábado, 6 de la tarde, municipal de Cabezo de Torres, Atlético de Cabezo de Torres, Abarán. Indudablemente, el Atlético de Cabezo de Torres, que el pasado año, recordemos, jugó la semifinal en la lucha por el ascenso frente al Abarán, puede que sea el equipo más cambiado de la territorial preferente, empezando por su entrenador, Miguel Ángel Sánchez-Koll, que era el entrenador del equipo filial que estaba en primera autonómica y pasando porque, por ejemplo, de los hombres que actualmente componen la plantilla del equipo de Cabezo, pues solamente cuatro jugaron frente al Abarán la temporada pasada en ese playoff de ascenso. Concretamente, el medio centro David Cuartero, que jugó ambos partidos, Óscar Perello, que comenzó la pretemporada frente al Abarán y a decisión propia, pues optó por volver al equipo de Cabezo de Torres, Guillermo Guillemolina, uno de los centrales, y el meta Guillermo Calvente, que habitualmente es suplente, el año pasado no jugó ninguno de los cuatro partidos en que se enfrentaron Abarán y Cabezo de Torres, tampoco lo ha hecho en estas dos jornadas de primera, de lo que va de temporada, y en fin, un equipo que no parece haber empezado tan bien como la temporada pasada, pero es cierto que el año pasado fue probablemente el equipo revelación, el equipo que hizo mejor segunda vuelta del campeonato. Este año perdía 4-0 en el Algar en la jornada inaugural, ganaba 2-1 al Caravaca con goles precisamente de Óscar Perello y del delantero centro Rubén Avilés, es decimocuarto clasificado con tres puntos, pero eso sí, el Abarán es quinto y solamente tiene un punto más, merced a una victoria y a un empate, un equipo que este año no ha recibido todavía ningún gol, pero en cambio solamente ha marcado uno. Para el partido de mañana sábado, son bajas definitivas, bajas para este partido, no definitivas, David Fernández, el portero que había sido titular en las dos primeras jornadas, Nico Riva, también lesionado, Álvaro Gil, que aunque tiene ya la ficha, todavía no se encuentra en plenitud de condiciones, y Juan Domingo, que fue expulsado en el último partido a domicilio, cuando el Abarán ganaba en la Unión, y ha de cumplir los cuatro partidos con que ha sido sancionado. Dani Cano va a ser duda, por lo tanto deben de estar Pablo Saldaño y Manolo Verdejo para defender la portería, los defensas Juanvi, Javi Parralo, Morote, David Ross, Schuster y probablemente Iker podría ocupar esa desmarcación, Antonio Pablo e Ismael Bru como centrocampistas, junto a Ángel, ex jugador del cabezo de torre, Javi Hielo, Gonzalo Guardiola, Alex Seco, Jorge Saurín, Michi, Omar y Javiti, y bueno, pues con estos mimbres, el Abarán que intentará conseguir la segunda victoria a domicilio. La verdad es que ha sido una semana de bastantes dudas, porque el martes era festivo en Murcia, no se había señalado campo ni horario para jugar el choque, el Atlético de Cabeza de Torres intentó cambiar incluso el orden de los partidos porque su campo se encontraba afectado por las inundaciones, el Abarán le dijo que no podía utilizar el campo de las colonias, ya que el domingo juega el cuadro de la olla del campo, se podía haber celebrado en el polideportivo, finalmente optaron por otro campo en el Ayuntamiento de Murcia, el Gabriel Serrano de Espinaldo, un campo de dimensiones muy reducida, afortunadamente parece que se ha podido recuperar el municipal de Cabeza de Torres, y va a ser en este campo, que es mucho más amplio, aunque sea de césped artificial, donde finalmente se va a jugar ese interesante partido. Mañana, sábado, 6 de la tarde, Atlético de Cabeza de Torres, Abarán Club de Fútbol. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Bien, continuamos con la territorial preferente, vamos a recordar los partidos que se juegan este fin de semana, la verdad es que tenemos esta noche muchos papeles y poco tiempo. Concretamente mañana, sábado, además del partido de la Barán, se van a jugar el Mar Menor B Balsicas en el Pitín a partir de las 6 de la tarde, y a las 5 y media en el José Barnet, quizá el campo donde más partidos se van a jugar este fin de semana, Racing Murcia, Villa de Fortuna, un Racing Murcia que se ha reforzado todavía más con Carlos Álvarez, que la pasada temporada militaba en el Jumilla en segunda B, y con anterioridad en el Real Murcia. En fin, descenso desde segunda B a preferente, que tampoco entendemos demasiado. Para el domingo, a las 11 de la mañana en el Romeral, Club de Fútbol Molina, la Unión Atleti. A las 6 de la tarde, Centro Deportes Esparragal, Unión Deportiva Caravaca, en el Municipal del Esparragal. A las 5 y media también, Bullense Algar, en el Nicolás de las Peñas. En el Polideportivo Municipal de Archena, Archena Esporval Azul, domingo, 5 y media de la tarde. A las 6, en la Arboleja, Club Deportivo Cieza Beniel. A las 6 y media del domingo, es Racing Murcia, Villa de Fortuna. Y el partido que estaba adelantado al sábado, perdón, hemos errado, es el Alhama, Ciudad de Calasparra, en el Complejo Deportivo de Guadalentín. Es decir, el equipo que dirige nuestro paisano, Ico, visitará al equipo que tenía que haber jugado la pasada semana ante el Avarán, y que no lo hizo por la suspensión de la jornada. Además de ello, como ya hemos dicho, en el sábado, a las 6 de la tarde, en el Municipal de Cabezo de Torres. Y con la dirección de Julio Alberto Bermejo Alcocer, Club Atlético Cabezo de Torres, Avarán, Club de Fútbol Fibranet. Polideportivo, tu información deportiva local, en Radio Avarán. En Segunda Autonómica, jornada doble de nuevo para nuestros equipos, concretamente el domingo a las 5 y media de la tarde, en Las Colonias, el encuentro Club Deportivo Hoya del Campo-Alquerías. Un partido con una connotación especial, ya que el Club Deportivo Hoya del Campo ha querido sumarse también a las muestras de solidaridad con el pueblo de los Alcázares, y se va a poner una entrada simbólica de 2 euros, para que toda la reclutación íntegramente vaya destinada al Ayuntamiento de los Alcázares, sobre todo para intentar paliar los daños surgidos en las instalaciones deportivas, que al parecer han sido muy cuantiosos, y todo el Polideportivo Torre del Rame, tanto campo de fútbol como pabellón, etc., está prácticamente en unas condiciones lamentables que habrá que empezar casi de cero para ponerlo a flote. Por tanto, partido con entrada solidaria, en que se mide un club deportivo ya del campo, que es líder con 6 puntos, ha ganado los dos partidos frente a un rival en Arquerías, que ha ganado un partido y ha perdido uno, y que está en medio de la tabla. Por otra parte, otro equipo que viaja a domicilio es el Club Deportivo Habarán, y adelanta su partido a mañana sábado, 5 y media de la tarde, en San José de Roldán, Roldán Agrupación Deportiva, Club Deportivo Habarán. Recordemos que en Roldán este año, a pesar de ser una pedanía pachequera, hay dos equipos que han surgido para intentar reflotar lo que fue uno de los deportes más importantes en esta localidad, un equipo que es octavo, que ha ganado un partido, ha empatado uno y no ha perdido, tiene cuatro puntos, y tiene los mismos que el Habarán, que es cuarto. Una victoria, un empate, cuatro puntos en su casillero. Por tanto, partido en principio de gran igualdad, y en cuanto al resto de la jornada, pues la verdad es que todavía no conocemos demasiado lo que es el nivel de los equipos, pero estos son los partidos a disputar. San Ginés de la Jara, Minerva, domingo, 5 de la tarde, el domingo a las 6, Jabalí y Lañora, Lorca, Club de Fútbol B, el equipo que entrena el Toro Aquino. Mañana sábado, 6 y media de la tarde, en el Barnés, San Andrés, San Miguel, un partido de Santos. El domingo, a las 5 de la tarde, Santiago de la Rivera, Corvera, en el Pitín. A las 12 del mediodía, Unión Deportiva Los Garres B, La Puerta, en el Municipal de Las Tejeras. El partido, K-Ciudad de Murcia B, Muleño B, se juega también en el Barnés, mañana sábado, 4 de la tarde. Y también mañana sábado, Alama B, Roldán, Club Deportivo, en el Complejo Deportivo Guadalentín, a las 8 de la tarde. Es decir, una vez que finalice el partido de preferente entre el primer equipo y el Ciudad de Calasparra. El próximo lunes intentaremos hablar en profundidad tanto de Fútbol Sala como de Balón Mano. Hoy vamos a darle simplemente unas pinceladas para terminar el programa. En fútbol habría que decir que también tenemos ya calendario del Grupo Cuarto donde está el Club Deportivo Abrán. El próximo fin de semana empezará la categoría juvenil, el 1 de octubre la categoría cadete. En Balón Mano, en segunda división, también tenemos el calendario, 11 equipos, los mismos del año pasado con un cambio notable. Águilas está en primera y tiene un segundo equipo. El año pasado de la San Lorenzo quien estaba en primera y también tenía un segundo equipo. Hablando de primera división, Águilas debuta mañana, concretamente a las 7 de la tarde en el pabellón San Agustín de Alicante con el encuentro Agustinos que viene de ascender de la división de Plata frente a Águilas. En Agustinos, Milita, entre otros, Chema, el que fuera portero el ilicitano, que fuera portero de la Asociación Abaranera, que fuera portero titular en el partido jugado en abril de 2007 en el último partido en primera en tierras de Puerto Llano. También podremos decir que se ha celebrado la asamblea extraordinaria, que hay cambios importantes este año, por ejemplo, de nuevo, el play-off de segunda división se juega en concentración un fin de semana, no son partidos de ida y vuelta, pero todo eso, ya, como digo, lo intentaremos aclarar, profundizar la próxima semana con los responsables del club. Y en cuanto a Fútbol Sala, ya les adelantábamos en la página web hace unos días, Amistoso, el pasado martes, Abaran Club de Fútbol Sala 3, Club Deportivo Murcia, División de Honor 1, buenas sensaciones del equipo que dirige José Alfonso Montiel. También estarán los protagonistas con nosotros, estaban previstos para esta noche, pero era prácticamente imposible. El calendario, ya saben, en el inicio del próximo fin de semana, con el partido Jimby Cartagena-Abarán. En segunda división tenemos dos jugadores locales que mañana tienen partido, en el Esperanza Lach a las 4 de la tarde Elche Talavera con la presencia de Teo y a las 5 y media de la tarde en Santa Isabel, en Santiago de Compostela, estará Jorge Montiel en un Santiago Alcira con el que debuta el equipo compostelano en esta temporada. En fin, que el deporte va creciendo, que cada fin de semana, cada semana tendremos más partidos, tendremos más protagonistas y nosotros volveremos con todos ustedes el próximo lunes para contarles lo que haya acontecido este fin de semana y la previa de la próxima, porque aunque estemos en fiesta habrá jornada, pero lógicamente el 27 no se emitirá polideportivo. Por tanto, el lunes hablamos de lo que haya acontecido en esta jornada y de los partidos de la próxima. Gracias, como siempre, por su atención. Mucha alegría, mucha felicidad para este fin de semana pleno de fiesta en la calle y el próximo lunes volvemos no obstante con todos ustedes para llevarle una vez más toda la actividad del deporte local. Gracias, como digo, por su atención, feliz fin de semana y hasta el lunes.